Muere la cantante Paquita La del Barrio a los 75 años. La cantante mexicana Paquita La del Barrio ha muerto este martes en Alto Lucero, México a los 75 años, según ha confirmado su hijo El País. Por deseo del artista, no habrá velatorio ni entierro público. Su hijo lo anunciaba así. Ha fallecido mi madre esta mañana. Por deseo de Paquita La del Barrio, no habrá tanatorio ni entierro público. Estoy seguro de lo lo sentís y lo entendéis. Un comunicado de la familia transmitido a medios nacionales como El País incluye un mensaje póstumo de la cantante. Abrir comillas quiero irme, sin hacer ruido, no quiero anuncios públicos, ni velatorios coma ni nada. Vine al mundo y no se enteró nadie, así que deseo lo mismo cuando me vaya. Toda la familia respetamos su voluntad. Nuestro homenaje será recordarla en toda su plenitud y seguir disfrutando de ella a través de sus interpretaciones para recordarla siempre. Según la información facilitada por su médico José Manuel Núñez a la agencia EFE, ella estuvo muy consciente hasta el último momento y expresó buenos deseos para que México, que está muy convulsionado, mejore y dijo que se lleva los mejores recuerdos y los aplausos de sus público. Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita la del Barrio en el Medio Artístico, es una cantante y compositora que nació el 02 de abril de 1947, en Alto Lucero, Veracruz, Coma, México. La reina del pueblo, como también se le conoce en el ámbito musical, ha construido su trayectoria musical con más de 40 álbumes de estudio, en base al género de las rancheras, boleros y la música popular mexicana. También ha incursionado en el mundo de la actuación, interpretando diversos papeles en el cine y la televisión. Además de recibir innumerables premios y reconocimientos, punto que me queda, mejor me siento ahí en la silla y ya que me pidan las canciones que sean, pero ya sentada ya no sientes tanto dolor, se le escucha decir en la reciente entrevista que dio a El Gordo y La Flaca. Paquita la del Barrio alarmó por su estado de salud, punto en enero de este 2022, Francisca Viveros Barradas, verdadero nombre del artista, alarmó a sus miles de seguidores al publicar un video desde su cama confesando no estar bien de salud. La cantante se mostró consternada y con dificultades para hablar por tener que cancelar uno de sus conciertos en Guanajuato. Desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas, en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque ustedes saben que nunca les he fallado, dijo Paquita desde su habitación en un clip en Instagram, refiriéndose a los intensos dolores que venía presentando en el nervio ciático. Paquita la del Barrio sigue con problemas de salud, sufrió una fuerte caída y se lastimó las costillas. Gracias. Gracias por ver el video.